Mónica Ayos es una actriz argentina nacida en Buenos Aires el 19 de junio de 1972. En España la hemos visto en telenovelas como Triunfo del Amor, Las Amazonas o La Desarmada. Otras producciones donde ha participado fueron en Antes Muerta que Lichita, Herencia de Amor, Por Amor a Vos o Recientemente en Maradona, Sueño Bendito o Cecilia. Ahora quisiera recordar que en la descripción del vídeo viene disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis consultar su biografía y que esta biografía la iremos ampliando conforme el artista se va incorporando a las producciones o bien cuando algunas de estas pudiesen también ser admitidas en España. Y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras experiencias con Mónica, en qué telenovelas la habéis visto, qué papeles os gustaron más y todo lo que nos queráis comentar aquí en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros. ¡Suscríbete al canal!